...candidatura, si no, no tiene sentido. Ahora, senadora, siendo franco, si uno mira las encuestas, yo sé que están en entredicho las encuestas, pero ni en primaria ni en primera vuelta, su opción, estaba leyendo las cifras, parece tener chance hasta ahora su candidatura, no termina de obtener la decisión ciudadana que seguramente usted hubiera esperado. Me gustaría saber si usted admite eso y cómo se lo explica, si es que para usted es así. En la candidatura cumplimos un mes, justamente hoy día, un mes de que fui proclamada. Yo tengo mis cuestionamientos a las encuestas, pero no es el rol de las encuestas definir candidaturas. Y las elecciones se ganan trabajando en terreno, que es lo que estamos haciendo, construyendo propuestas. Yo ahí, si uno hubiera dicho hace un par de meses si íbamos a estar en el escenario de hoy día, probablemente nadie lo podría haber anticipado. Entonces, son un dato, un dato que uno sin duda lee, pero no determina nuestra decisión. Sí, ¿cómo piensa modificar ese escenario? Porque se ha dicho que va a ir detrás de los apoyos eventualmente del PPD, del propio Ricardo Lago. Hoy día la vimos hablando con José Miguel Insulza, del Partido Socialista. Entiendo que se ha comunicado con el senador Carlos Montes también, del círculo más íntimo, cercano y duro de Ricardo Lago. ¿Va a buscar el apoyo del PPD derechamente, por ejemplo? Por supuesto, y hoy día lo conversamos, y fundamentalmente a partir de la propuesta programática que habían trabajado. El PPD hoy día me entregó formalmente el texto con el trabajo, que además yo creo que es muy valioso, que no podemos perder. Allá hay un esfuerzo importante de renovación de cuadros técnicos. ¿Y hay coincidencia con el PPD? Porque uno podría pensar que el PPD es más del mundo PS. Hay coincidencia, hay varias coincidencias, y a mí lo que me interesa en esto es ser de alguna manera un factor para rearticular un proyecto de centro-izquierda que mira hacia el futuro, que es capaz además en esto de dejar de lado la retroexcavadora por un lado, yo hablo de la empresa de demolición que viene a hacer todo de nuevo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que construyamos sobre las cosas buenas que se han hecho. Si un país no se hace de nuevo en cuatro años, una política que es mucho más dialogante, que da certeza, más que generar incertidumbre, pero que sí es un proyecto que busca crecimiento y crecimiento con equidad, crecimiento para todos, no solo para algunos. Ahí hay una lectura clara de lo que queremos hacer. ¿Y usted siente que está más cerca de Ricardo Lago de lo que está Alejandro Guille, por ejemplo? ¿Qué mensaje ha recibido? Usted habló con el expresidente Lago. ¿Qué mensaje ha recibido de él? Un mensaje muy fraterno, el mismo le entregué yo, en ánimo, el compromiso de trabajar en conjunto con los equipos programáticos. Yo veo en esto la candidatura de Alejandro Guille más izquierdizada. ¿De lo que está Lago, incluso? Por supuesto. ¿Y usted está más cerca de Lago por el tiempo? Y en esto, más que cerca de Lago, más de un entendimiento entre el centro y la izquierda, de la centro-izquierda, que además ha permitido, cuando uno mira la historia de nuestro país, quizás dar los mejores años de progreso y desarrollo a Chile. ¿Y qué es lo que uno tiene que proyectar? Pero hoy día, desde los nuevos desafíos del futuro. Eso es con recetas distintas en materia de recuperación de nuestra economía, que tienen que ver con la incorporación de la tecnología, con una diversificación de la matriz productiva que no puede ser solo extractiva, de recursos naturales primarios, que mira efectivamente la capacidad de emprendimiento de nuestros jóvenes. Y ahí hay muchas ideas en materia energética. No sé, podríamos hablar ahí. Sí, un montón. Hemos trabajado y a mí me entusiasma muchísimo mirar a las regiones, un territorio que muchas veces decimos es uniforme, desde el centro y que desperdiciamos.